vamos a ver bueno vamos a intentarlo vamos a ver con precisión desde allí tenemos un conquero, tenemos un par de minotauros o sea, los mintajes tienen vamos a ver 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 es completamente estúpido o sea, lo que está pasando ahora es completamente estúpido o sea, no tiene ningún puto sentido o sea, es que cerraos o sea, no es que no te explora un disparo en movimiento no, 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 no no, no, no no, 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 no No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero qué cojones Cinco tiros Mira, es que es imposible Y se va Vete a la puta mierda, juego de los cojones Me cago en el dios De verdad, que sea vergonzoso Lo siguiente Pero qué puta vergüenza Es que no hemos movido la mira Es que estamos disparando una PCR Es que dónde está la excusa, cojones Es que estos cojones son todos unos hijos de la gran puta Es que no tienen otra puta Vamos, no me jodas Que es que son cinco tiros Lo que hemos perdido, que es que cuesta una pasta O sea, estamos gilipados, es que de verdad Este puto juego de mierda ¿Y qué te vas? Al puto War Thunder que es la misma mierda Empezar desde cero Esta es la putada de esto La de horas que ya has tirado Que al final es esa La puta realidad La cantidad de horas que te tiras ¿Estás tirada de esto ¡Gracias!